Dale tú con la Q, ya está, ahora la cojo yo, y ahora Blitz Blitz cabrón A Momo, a Momo quieras que no, se podría, es un gancho muy largo, eh Vete a Momo, yo creo, mejor, que el gancho... Ah, es un gancho muy largo, a veces Largo como a mí Entonces, ¿qué vamos, con equipo full ganchoso? A ver, puede ser la risa o puede ser una puta mierda, lo sabéis, ¿no? Pueden salir varias cosas distintas Yo voy, yo voy con esta mierda, no estaba por culo Como pillemos a, enganchemos a alguien, va a ser asqueroso, eh ¿Te imaginas que no agarramos a nadie? Sabes que puede pasar, ¿no? Si ponemos los cinco ganchos, mucha mejor vamos a la verga Tal cual, vale Todos ganchos, todos ganchos, todos ganchos Que sí, coño, calla, hostia, callate, a puta boca, un momento Me concentras, a la O Vamos a full, eh, a full, a full, a full Sigue, 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 de igual, aunque nos pille un bleed, da igual Vale Vale, pillé Vamos, hostia, que no tenía a prender A por el que pillemos, vale, buenísimo, buenísimo A por Evelyn, a por Evelyn, focus Evelyn, focus Evelyn Vale, hizo flash A por Végar, a por Végar, a por Végar A por el que pille, a por el que pille, vale, pues a este ¿Qué coño ha sido esto, tío? Tengo gancho No, no tengo gancho, ya no tengo gancho Vámonos, vámonos La mierda, con razón, perdí No, no había comprado, puta madre Ay, ¿por qué pille el gancho? Hostia, eh, eh, sigue, sigue, buenísimo Eh, Miss Fortune, chicos, chicos Hostia, vale, 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 sí, vámonos, vámonos Vale, tengo flash, ¿vale? Si veo que justo Blitz va a hacer flash o algo Joder, la Miss Fortune como corre, coño Se va a morir, se va a morir Venga, gílame, asento Vale, hostia, puta No, creí que le ibas a pillar, tío Le ibas a pillar, habría sido el momento Qué pena, qué puta pena, tío Tú, tú, no tendríamos que haber vaqueado, eh Se nos jode a la bestia hasta Bueno, es guay Total, estamos todos Team Support Esta Evelyn ahora encima, bueno Matémoslo, matémoslo a Evelyn Matémoslo a Evelyn Está solo Pero es que se bugue el ready y ya está Lo matamos, lo matamos, la matamos, la matamos Sí, pero voy a perder mazo de farm, tío Si es que no llevo en un puto minion, tío Mira cómo está en la torre Que es que a lo mejor ni está ya, vale, sí Pero, cójela, 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 cójela Dale tú, dale tú Dale tú con la Q Ya está, ahora la cojo yo Y ahora Blitz Blitz, cabrón Chicos, el de mid, el de mid Bike, bike, sigue, sigue Vale, va a intentar matarte a ti Vete a Momo Vale, ya está Lo mejor ha sido el puto brazo de Blitz A ver, Blitz Piensa que cuando yo tiro la Q Tres Es como que da dos tirones, vale Con la Q Cago en la puta Píllala si quieres Yo tengo dos kills Así que ya Eso sí, la hit Me dejas Ya puedo hacerme el fan solito ya No se lo ocupa Ay, está Evelyn Me estaba dando miedo Cuidado que está el otro Blitz Me da miedo Esto es un Blitz contra Blitz Es que los ganchos necesitan técnica Mucha Es el problema Wow, qué mierda de gancho De gancho de básico Vale, confío en tus ganchos Llegas a dar tío Y hostias Habrían sido risas Vale, ya te habla O sea, me gusta Y se la queda el otro La agarramos, la agarramos Sí, sí, sí Y nos avisa cuando ya está aquí Tengo el pan también Por aquí, por aquí, por aquí Déjamela aquí Déjamela aquí Hijo de El puto agua de los huevos Pírate, anda No robe minión Cabrón 5 a 6 llevo Andy que os follen Andy que os den por culo tío ¿Os seguís quedan todas las putas aquí en el juego o qué coño? Qué asco Que os jodan, tío Que os jodan Si los hay me pillo la cosecha La matamos, la matamos Si lo agarro, la matamos La verdad es que es un equipo Asquerosísimo esto Pero que flipas Esto lo tengo que usar en el torneo Sí está roto el equipo Mucha Nos damos baño y ya Corito Arranco Tú en los silbidos Aquí no se permiten Vale, pilla al que veas Al que puedas ¡Hostias! ¿Qué cojones es esto, tío? Por favor ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Tienes gancho? ¿Tienes gancho? No tengo mano Píllalo, si quieres Que no te pille el, claro No me puedo creer que esto esté saliendo bien Yo me piro 1-0-5 22 minions A 12, está bien Va a 0-3, la pobre Tío, lo hemos matado Otra vez Lo agarro por detrás, si querés Ya está, tío Dale, dale Agarra el culo Del culamen ahí Bien duro, bien duro ¡Se muere! ¡Ay, no! ¡Me la coño! ¡Cabrón! ¡Me la coño, me la coño es innecesario! Toma, la idea de Timo La idea de Timo Esa rama, acaso Algo parecido ¡Ay! El teléfono ¡A la tranquilita! El teléfono Sí, no sé quién coño es el del teléfono, pero Bájalo, hijo de puta espada, coño Está rompiendo el team para la vuelta Pues quítalo, puto Que te aumente justo al 100 Y justo suena el móvil Tú, el trick está ap, eh Van a jugar super pussies ahora No van a pusear Yo diría de irnos a otra línea o algo Intentar O quedarnos aquí Que no creo que hayan guardeado Este no tiene un guardeado Vente para acá, vente para aquí ¡Ven, ven, ven! ¡Hadme casado! ¡Hadme casado! ¡Ah, acá! Había un guardeado ahí ¡Mierda! ¡Ahorita ya empieza a rompear! ¡Es perra! ¡Y ahorita empieza a rompear! ¡Ya me he cogido! ¡Vitch el bitch! ¡No, eso está bien! ¿Ves? Sabía que iba a tirar el brazo, evidentemente Es que el brazo Tío, tienes que tirarlo en plan Tienes que llevar el timing De mi Q y eso Has tirado el brazo demasiado rápido Tiene que esperar mi Q y eso Y luego ya con los dos tirones Ya tiras el brazo Así aprovechamos más el CC Parece, ¿no? ¡Ufa! Yo quiero ir a la dragón, hombre ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Le da el flash, increíble tú! ¡Se me ha ido el click! ¡Pueve, perras! ¡Pueve, por ti! ¡Tengo el hito incompleto! Hay un puto comín Hay un puto comín, ¿no? Estoy yendo, estoy yendo ¡Uy! ¡Ya está! ¡Yo sigo, sigo! Estoy yendo ¡Venga, venga, venga! ¡Por Belga! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por Belga y por Belga! ¡Le pillo, le pillo! ¡Pero qué coño he hecho esto, tío! ¡Pero es que no! ¡Tillen, te pillen! ¡Ahí tú no es referida, perros! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a... ¡Pues a la línea, tú! ¡Tienes a ser medre! ¡Ay, mayor! ¡Prueto! ¡Ay, Dios! ¡Tito! ¡Oh, no, no le digo nada! ¡Tiro! 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 ¡Muchas, ayúdenme! ¡No, no, no aguanto ni bien! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ayuda de tu, Blitz! ¡Un poquito nomás! ¡Ya lo termino! ¡No, vale, entonces no! ¡Gracias! ¿Vas a interrace con Terchanger? ¡Va, voy a mí, voy a mí! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, pero quedas aquí, entonces! ¡No, pero Blitz, que no te vea! ¡Que pushean, mucha, que pushean! ¡Hostia, la Evelyn estaba por ahí! ¡Si le irás! ¡No! ¡Ay, no, ya no, ya no! ¡Ya nada, ya nada! ¡Oh, buena! ¡Le doy! ¡Ay, hija de puta, hizo flash justo! ¡Lo has visto! ¡Qué zorra! ¡Sí! ¡Voy para allá, luego, para allá! ¡Uy, me ha pillado a mí! ¡Qué injusto, tío! Vas a por Nisfortune, Nisfortune ¡Vamos, que tenemos el Stun! ¡Que tenemos el Stun! A ver, eh, sí, no ¡Tú, cuidado! ¡No, ahí, los híros! Tengo el heal, tengo el heal ¡Bueno, bueno! ¡Uy, que tiene R, tiene R, tiene R! ¡Uy! ¡Necesito un guardar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dios, que básicos! ¡Meto! ¡Meto! Bueno, básicos ¡Maldito! ¡Manada, tío! ¡Tío! ¡Me queréis dejar un kill, hijos de puta! ¡No me queréis ni un kill! ¡Qué asco! ¡Soy el ADC, coño! ¡Va! ¡Pierre! ¡Oh! ¡Qué mierda es esta, por favor! ¡Qué mierda es esta! ¡Luego hacemos! ¡Tengo que hacer otro equipo de full lape o algo, eh! ¡Full magos, tú! ¡Full magos! ¡Cuán puto le has trabado! ¡Dejadme alguna kill, hijos de puta! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Es tuya, Diego! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Ay, mi mierda! ¡Qué mierda! ¡Corre! ¡No, no! ¡No! ¡Quería la kill! ¡Quería la kill! ¡Necesitaba una puta kill! ¡Ya está! ¡Ya soy feliz! ¡Ya puedo dormir en paz! ¡Te mataron! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a pillarnos esta. Bueno, tengo el static, tú. Ahora va a ser gracioso. Un basicazo. De lado se voy a meter, ¿eh? ¡Sí! ¿Falta poco para los 100.000? Sí, tío, Pedro. Falta poquito ya, tío. Faltan, pues, 1.000 subs, creo. Para los 100.000. ¡Pero el lautilus full lape pega a lo luiso! Sí, sí, pega un huevo con la E. ¡Flipas! ¡La mierda pega demasiado! ¡Ven, ven, ven! Se lo hacemos, por aquí, por aquí. Que no me lo vean. Ven, 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 ven. ¡Vente por aquí que tengo pink! Pongo yo el pink. ¡Para acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Callaos, coño! Estoy yendo. Más directos, ¿eh? ¡Uh! Oye, corremos lentos de cojones, ¿eh? Va, pilla el que sea, el que sea, el que sea. Bueno, pues, a por mis. ¡Ay, pilius, cabrón! Me tenéis daño, loco. Yo pensé que se hacía daño. ¡Hulu, quimito, culo, machilos! Tengo la cuba, ¿eh? Te metiste mal, te metiste mal. ¡La zaraza! ¡Eso! ¡Asco, qué asco, me va, muchachos! ¡Qué asco, me va, muchachos! ¡Qué asco, me va! ¡Qué cojones, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Ay, Dios! Esto funciona demasiado bien para mí, ¿verdad, muchachos? Es que un Blitz y un Thresh, tío, joder. Es que te agarra uno y ya la mierda. Yo con la Mumu nunca me he feriado. Con la Mumu nunca me he feriado, güey. Pero es malo, pero... Pues no es. ¡Qué mierda, tío! ¡Demasiado cese! ¡Voy, voy, voy, porra! Sí, sí, se la pillas. ¡Hostias! ¡Madre, tú! A ver, si la pillas... ¡Tío, podemos hacerlo de tú! Tendríamos que hacerlo de tú. ¡Calla, coño! ¡Que te calles, amor, hostia! ¡Calla, coño! No tengo linterna. Blitz, podremos hacerlo en la linterna. En plan, yo tengo la linterna, tú tiras la Q y coge la linterna. Y tú la llevas contigo. ¡Ay, mierda! Espera, espera, espera. No tengo linterna. Espera, espera, espera. Tenemos que hacer esa mierda, tío. Tenemos que probar al menos una vez. Nos tiene que salir por cojones. Tengo para... Vale. Está en hierba. Pilla Blitz, aunque sea, ¿vale? Intenta pillar a alguien. A ver si... ¡Ay, no vale! ¡Qué mierda! No, no, no. Creo que no vale. Ah, yo tengo la Q, ¿eh? Buah, llega a salir y... Buah. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Déjame la linterna sin precisar! ¡Déjame la linterna sin precisar! Ah, por mi fortune. Mira cómo está. ¡Por mi capa! Por Blitz. Déjamela aquí, Blitz. Que te la llevas quedando aquí. ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? Blitz contra Blitz, tú. Ganó Blitz. ¡Uy, corre, porro, corre, porro, corre, porro, corre! ¡Ah, me cuelo! ¡Uf! Me agarró ganó por kill. Yo quiero la skill para el nene. La skill para el nene, niño. Voy 5-1 nueva ahora ya. Es que, tío, antes iba a 0-105, tío. Que supuestamente es el daño del ADC del equipo. Pero voy a ir full ADC. Vale, después de esto me pide el filo. No, 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 tal cual. De corazón, ¿no? Super de corazón. No, bueno. La Irelia va para mí, creo yo. Vale, el trick está up, eh, chicos. Yo ahí lo dejo. Ahí está la Irelia. Ah, aquí está la Irelia. Guay, espadón. El espadote, chaval. Tío, puto, madre. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. No tengo vida para ayudar. Estoy sin maná, estoy sin maná. Yo no tengo vida, man. Yo te voy a ayudar. Vale, a ver. Perfecto, ya tengo la Berser, un stack y un espadón. Vamos a dar hostias. Quiero dar un básico, quiero dar un básico. Para anotar el despellejar, tú. Gliff, Gliff, vente a bot. Gliff, bot. Corre, corre, corre. No, tío. Pero ven ya. Tú, mira lo que se ha pillado en mi Fortune, hija de puta. Yo voy para bot. Uh. Me hable listo, ¿no? Si alcanzamos. Si agarramos uno, agarramos uno. Excelente esa cosa. Voy para allá, pero nos acercamos. Tira el escudo. Bien. Atentos, atentos a los ganchos. Ah, mierda. Atentos, que enganchen, enganchen ya. Le pillo, le pillo. Ay, coño. Nos hemos pillado mutuamente, tú. Ah, aquí estamos. Ah, huevo. Ah, huevo. Hala. Me metieron la ulti, me metieron la ulti. Mierda. ¿Me ha visto? ¿Qué te cae, hija de puta? Ven, que ven que me ha visto la ulti. Ay, coño, coño. Que los caiga, que los caiga. Bueno, me ha matado Blink, por cierto. Cago en la puta, me cae la hostia. Buah, esa ulti que me quito. Oh, my god. No, es que si no estoy yo, tío, lo del daño se nota. No, 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 no. Ahí nos tenía que haber metido. Oh, buena, buena, va. Está bien, worth it. Espérate a tener otra vez la Q y ya está. Si no, no te metas. Vale, va a ser Focus Irelia. Es la única que me da miedo del otro equipo, creo. Sí, sí, la Irelia y el puto Veigar. Sí. Bueno, ya es Belinda mismo. Yo solo sé que Miss Fortune va uno 7, la pobre. Yo voy a estar hasta la polla ya. El Drake, tendría que ser nuestro. Pero con tantos ganchos, tío, podríamos intentar pillar a alguien y de... Pero tú, cabrón, no me puse la línea, puta. Hostia, ¿qué haces hasta aquí? Ay, agárrala, agárrala. Si la agarra, la matamos. Hijo de... Vale, ya decía yo, ¿por qué metí tanto? Tú, 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 chicos. Help. Va, ya está, ya está. Se murió. Se murió. Joder, cómo me gusta robarme la skin, hijos de puta. No estamos dejándola aquí. Ya, ya, se la roba a postar, cabrón. Del lead. O sea, la E justa al final, pero cabrón. ¿Qué se está huilando del otro lead? Yo decía yo que me metía mucho con la E. Tiene el puto brillo. Uy, se me dejaba, se me dejaba el heraldo, lo pido en mí. Es operable en mí, operable en mí, que ha llegado a muerte. Júrate. Hostias. Joder, creí que me entraba por mí, pues, ¿no? Toma básico. Toma básico. Lo que le va a dar. Aquí voy, ahí va. Pero que cojones, tío. Y me tiran ni la W, que me la está guardando, digo. Si me tiran la W, le he intentado la W. Hostias, ¿ves? Ya contra esta no puedo. Cuidado. Ahí va, démosle. ¡Emprenle! ¡Espísima! A ver, a ver, blizz, blizz, blizz. Confía en ti, blizz. ¡Me puso la Grelia! ¡Me puso la Grelia! ¡Me puso la Grelia, me puso la Grelia, muchachos. Para desbloquearnos. ¡Oh, casi, cabrón! ¿Qué se hace se muere esa puta? De que estaba divertida, estaba divertido. Sí, sí, desde luego. Te echa la risa con eso. ¡Está de puta madre! ¡Mirad, comente, 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 perros! ¡Muerda, perros! ¡Ah! Uy, 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 uy. mira el 3, lo rápido que ha atacado THRASH 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 WTF, maldita porra si el otro niño loco coño encima como ir recogiendo las almitas esta parece una tontería pero ostias es que almina por mil no tengo el numero de 3 de alguien porque ya paso mucho tiempo y perdi tu contacto ya HELP no, no hay nadie por alla, por alla tengo la Q en breves tío, tenia la Q en A llego a tener la Q antes y a lo mejor que mierda, pero bueno se la queda Blizz el gilipollas se la queda Blizz que de puta no que tenia ya el numero de un jefe que tenia de de Lai Lai pero este era un puesto la MIS esta hablando solo subterro o con nosotros? esta hablando por teléfono creo que si hijo de puta anda y se mutea el cabrón se podria mutear el cabrón se podria mutear el cabrón muestra de las runas que tienes voy con las de conquistador y en dominacion llevo las dos de Ruevido cazador voraz y la otra bueno, vale ahi han sobrado ultis no, 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 mi farm subterro, pídate es mio, es mio, es mio hijo de larga es mio, es mio, es mio gilipollas mi me cae todo es por Irelia loco bueno, que baja la mu me copia el meigas esto esta danzando a Mumu las gilipollas eso eso es lo que te tenes que maxia a la Q con la Q y te da ya Voy contigo Blitz Yo tengo muchísimo daño Pero la cosa es que me defendís a mi Si no Estoy yendo Estoy yendo Uy que pena Uy ellos van a cagarse de mía ahorita Uy entonces las peleas de los pares se van a cagar de mía Tengo gancho Uy voy para allá ¡Evermin! ¡Cómela! ¡Evermin! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Sobrevide! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Evermin! ¡Te mueres! ¡Carito! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Todos cortes ¡Cortes, curaciones! Sí, me voy a tener que hacer corta he la Boldling, locas voy a hacerme el... el RABADO he vuelto, en Morele joder como se llama aquí en new west ah vale el verde guapo vale me voy a pillar a correr de curación escuchar, deberíamos hacer un voto de movilidad a todos votos de movilidad a todos para atinar los ganchos voy para allá, voy para allá pero no llego, voy para allá pero no llego oh guayísima, guayísima esa ultima momo la he visto, eh top, que alguien vaya top, id a top directos voy para allá, yo puse robot guay no tiene la ulti y el mission lo salga de la ulti hijo de la jerga ya sigo puseando esto cago tequirto eso es un tequiro o tequirto jajaja 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 pendeaa vale, van a venir a por mi lo más seguro estoy aquí solo he puseado, no puedo hacer más es muy a mid pero alguien tiene que estar conmigo tío defendiéndome que yo no cuento una mierda para allá voy a puse a mid ahora cuidado blitzcrank ya ya, me quiere pillar ahhh ahhh tenemos más ganchos que vos puto tenemos más ganchos que vos jajajaja jajajaja por si tu gancho es misero de mierda pobrecito tío buena 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 guayísima excelente ayy ayy que pena que pena voy llegas a pillar y le he tirado a Yola voy para allá voy para allá voy para allá yo también quiero yo también quiero ay agarrón a alguien uy donde se ha ido ayy otra es para atrás el cabrón se da todo el rato para atrás dios cuestión vámonos 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 tenemos nunca miedo vámonos vámonos hay que correr mucho hay que correr si a la verga eh mierda a un minio le he dado pero da igual madre si me toque ay no te creo si no creo yo al otro que ha hecho flash el cabrón y me ha jodido me morí por pendejo muchachas no 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 tengo vida bro me cagamos es que la cagamos todos tenemos que habernos ido la cagamos todos si si cabrón si blizz esta con blizz esta aquí no blizz ah bueno es que si pillas a alguien desde aquí tío me juro me juro es que si jugar de esta manera es muy raro muchachas es la falta de costumbre la maquo no yeah mira mira top ay voy no voy yo a cubra vamos mauti tengo el pie en 5 ya tengo un cortocoracio tengo mascotacoracore eh la hidrelesa gesta y John mitrombissen matenla Matémosla, 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 matémosla Yo quiero mi red, solo para el Grom, ¿no? Que no tengo mana, no tengo mana ¿Qué va, qué hago? Ah, pa' qué, p*** Yo quiero ese blue, parque No, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Matémosla, es la mera, mera del equipo de ellos Si la matamos, ganamos Para cuál, ¿eh? Yo estoy pulsando, tengo mis 700, pero aún así no me va ¡Bien, coño, marico, güey! Tengo mucho para el CSR, casi me chingo Chicos, estoy en miedo, ¿eh? Vení, vení, lo más seguro es que vengan a por mí ahora El que se lo queda, se lo queda, muchacha Matas, coño Yo no me peleó con nada porque quiere parar a chingar, coño Ratas, ratas Ojo, 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 ojo Ojo, me p*** 2000, hostia Puta, ¿qué pasa ahí? Uy, qué pena Dime que la pillas ¡Hostias! Dime que no te mata ¡Hostia! ¡La boten! ¡La boten! ¡Tío loco! ¡Tú te metes en el post! ¡Ya valió! ¡Es que te mata! ¡Te mata! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos a los dos! ¡Lo matamos a los dos! ¡Y CECI los mata! ¡Los mata! ¡Ay! ¡Que te coce! ¡CECI! ¡No es loco! ¡Ay! ¡Roro! ¡Ay! 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 ¡Pero esperadme a mí! ¡Que voy 6-3! ¡Es que! ¡Ay! ¡Dios! ¡Joder! ¡Que a mí la puta! ¡A ver! ¡Blick! 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 ¡Buah! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Pero no pilles ahí! ¡Tío! ¡No! ¡Se dañó! ¡Que quito un huevo! ¡Pero es que no me esperáis! ¡Gilipollas! ¡Vale! ¡A ver! ¡Con Pyke sí puedo hacer algo! ¡Es un Belégar! ¡Es un Belégar! ¡Vale! ¡Bien! ¡Falló la última! ¡Sí! ¡Me alambre laína! ¡Dejame! ¡Muy graza! ¡Me gané! ¡Yo voy a tirar con mi ulti y la... y la deslejo todo ahí! ¡Voy! 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 ¡Corro! 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 ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Voy! ¡Pisado! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Tita vez! ¡Toma! ¡Ya viste cabrón! caese tu, pero festisimo hay un 7 de 3, mal no wey trago en trago en trago en trago en se cargaron todos, dijeron oh te vas a hacer las ventas y tabaron wey todos dijeron oh lo que perro sea mumu QR no, no van a venir que tal la mejor QR de toda tu vida absurdo, tengo ulti cada 10 segundos no tengo, mi ulti cada 30 segundos no puedes guardear ni nada tengo ulti cada 90 pobrecito de mierda pero la tengo cada 39 segundos no me queda un puto minion con el Nautilus me cago en la hostia por uno de cazador aquí es mucha muerda Irolla loco corre corre tu corre weon ostia todos en top basta a top, a top, a top van muy, todos a top todo a top todos a top ayudoいい ay dios mio nooo que mierda la linterna la linterna la linterna... la linterna la linterna con la coño Joder macho, te podías haber salvado con la ERA Con mi... Hostia, el Veigar, Veigar, Veigar Hostia, ya esta Ah, que putada Mira, yo no puedo hacer nada eh Tengo que con un R te borran No Déjame esta al menos Mira, viene Veigar Perra 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 Oh, se va a morir No, le tenia que dar un básico en vez de la E No se mueren este, yo tambien Pues para allá, Nautil Nooo Que mierda, tío Hostia, mira la P Hostia, mira la P Hostia, mira la P Ay, no, no Yo no me ves Yo no me ves Y crack G Uuuu Me muero, me muero Chicos, vamos a perder esta partida, en serio Jajajajaja Chicos, pero es que, ¿sabes cuál es el fallo? Que estais entrando todos solos, tío Si vamos los cinco, no los hacemos, tío Pero es que estais entrando solos, todo el rato Buena esa Hostias Ese flash, tú A ver, estoy andando WTF A ver, yo salgo ya, vete a base, anda A Momo, vete a base A Momo, vete a base Coño Nooooo ¿Sabe que fue por si mi flash o la de r a Momo? Mira, yo vi que mi culo le dio Pero el juego dijo No, no lo digo Porque no quiero que me des Es una mierda Le diste por que te fegato, hijo de puto No diste por eso Mi culo le había dado Pero el juego dijo Tu vete que quédate a mí Quédate a mí Quédate a mí No te bajes Vale, vale No te bajes Se le sale el fil de este gal puto Se llevaron a mi red, digo, a mi adulto, de la gana puta Eh, la mejor que se recuperó esa puta Güey, se recuperó y era bien cagado Necesitamos más visión, ¿no? ¿Vosotros? Están en varón, no se falta práctica Están en varón, coño No, hombre, normal, tampoco puedo hacer nada ahí, ¿no? Sí, sí No, este se puede ganar a Aragona Ya, desde luego, este se puede ganar a Aragona La verdad es que se puede ganar con el CC que tenemos Y la ulti de Pyke ¿Alguien no se escucha las habilidades de Pyke global? Las habilidades de Pyke más CC la ganamos Ah, ya estoy en bot Lo más seguro es que intenten romper bot, así que atentos Hay que guardar aquí el Drake A lo mejor viene a por mí ahora a todos Necesitamos esperar a todos en un sitio y pillar a alguien, tío Aquí tienen guard, ¿tú crees? Queda mi skill No, no tienen, no tienen Va, quedaos aquí, quedaos aquí, hacedme casas, hacedme casas Pyke, quédate, Pyke, coño Quédate, que te metas, hostia Que te metas, hostia No, no tienen, no tienen, no hay agua, no tienen agua No salga ahí de... Ahí vienen, ahí vienen Pero aunque esperamos a todos los... Ah, ya me vieron Tienen por debajo Han puesto guard No, 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 tienen agua, no tienen agua No se ha dicho, Miguel Vale, a ver, lo más seguro es que van al Drake por cojones Vale A Momo es gilipollas Espérale, 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 espérale Joder a Momo, me cago en la puta Pero seguid, coño, seguid Me tenéis que defender a mí, me tenéis que defender a mí Me tenéis... Es que hay... Es que a Momo es gilipollas Si ves que están en bot Y desde allí Te haces un sándwich tú solo, tío Me cago en la puta, tío Ay, Dios Joder Me cago en la puta de oros, tío En serio Ay, Dios Second change Muchísimas gracias por haberte suscrito O por las veces al menos y que todo vaya muy bien Muchas gracias, loco No la ve de... Jajaja Vale, que esto se puede ganar O la de verga Entonces todavía... Abusivo, desgraciado No Y le reporté en la cuenta A ver, pero chicos Dejadme morir solos Please Si es que si a mí Me defendéis es GG, tío Es que no me defendéis una puta mierda, tío Es que todos somos super aquí, ¿no? Pues por eso mismo Defenderme a mí Y ya está Si sois todo super, cabrón Dije que somos super No que somos main super Cabrones Vamos por la mi puerta Ahora sí vamos a ver el poco bien, cabrón ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios Lo primero que se le pisa la momo Es que me cago en la momo de los huevos Yo creo que falta más sobrevidencia con el Sony Y ya Yo no tengo nada de aguante No, pero... Uff, vale, bueno No, pero... No lo vi, pero guay Ahí está la Miss Fortune Voy tapo Es que son muy squishies No sé cómo es que no los hemos matado Por eso me voy a pillar el Draystar ahora Y luego ya la gel Vamos a reportarla a la Miss Fortune Y la más oscuro en buena nuestra tierra Ay, Dios Voy para allá Voy para allá Tienes la linterna Tienes la linterna ahí, tío Tira la ulti ahí 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 No, 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 ahí no Que la ulti de Miss Fortune me revienta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, Dios Pero que hacéis Tira la ulti ahí Tira la ulti ahí Tira la ulti ahí De haber cancelado la R de Miss Fortune ¡Para allá aprendimos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que buena! ¡No! ¡Joder macho! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Falta práctica nada más! Práctica, cabrón Práctica, cabrón Práctica Porque yo no sabía que no anulaba la R de Miss Fortune ¡Que coña! Aguantad la mi fuerte Mi fuerte está pu pu Holy shit Uy still la mi fuerte A que me agona doble, a que si Holy shit, la velocidad de W El saber que es el papel Para allá, para allá, para allá Pégale, pégale, pégale Joder el regalo, el regalo no da ni una Hijo de puta Eh tp tp, van a romper Tp 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 Defender el nexo Ay dios Salgo, no, ya nada Bueno, está bien la partida, está graciosa Aunque subterro la ha cagado como siempre Es increíble, tiene un putolón para cagarla Pero ha estado bien Salgo en... ya eh Uy, que pena Buena GG chicos, ya sé si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios que os apareció El equipo de full ganchos Quitando el subterro porque es una puta mierda Y nada chicos, es un placer Y hasta el siguiente Que malo eres subterro Me acabo en la puta Y hasta Y hasta Y hasta Y hasta